Chocolate invadiendo, cuidado Abre que voy Síguelo, hay que se sepa Que soy cancha, pero síguelo Hay que se sepa Que soy cancha, pero Así decía un bailador En su momento de dulzor Ponía a todos en tensión Se hacía dueño del salón Y repetía siempre así Que no se meta nadie aquí Déjenme solo Síguelo, hay que se sepa Que soy cancha, pero síguelo Hay que se sepa Que soy cancha, pero Yo nunca he visto un bailador Que baile con tanto sabor Si te lo encuentras es mejor Que lo deje solo en el salón Porque él resiste y dice así Que no se meta nadie aquí No, no, no Déjenme gozando Síguelo, hay que se sepa Que soy cancha, pero síguelo Hay que se sepa Que soy cancha, pero No, no, no No, no, no